Nos vamos volando porque... No, Vanessa me quedé agotada de tanta cosa que dijo, ¿eh? Atención, nos vamos a Carlos Paz, ya está él, está Pedro Alfonso, queridísimo. Este aplauso con Nahuel. Bienvenido, chicos. ¿Cómo estás, Denisse? Exactamente, aquí estamos con Pedro Alfonso, protagonista de la comedia número uno. Empieza Carlos Paz. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, todo bien. Hola, Denisse, ¿cómo andás? Hola, Peter, ¿todo en orden? Bien, todo bien. Un día, hoy salió el sol, venían bastantes días nublados, con frío y todo, así que hoy fue un día espectacular, así que disfrutando con los chicos y bueno, ahora ya nos vamos para el teatro para hacer dos funciones. ¡Qué bueno! Contame, otro año más que la están rompiendo en Córdoba, pero con una particularidad, ¿recuperaste a Paula arriba del escenario? Sí, recuperé a Pau, los chicos perdieron una madre, pero nada, por un ratito, por la noche. Pero a la madre le viene bien también, un poquito, ¿no? No lo digas. Sí, no, no sé, estamos divirtiendo mucho con Pau, disfrutamos mucho trabajar juntos, ya estamos casi llegando a febrero y no hubo ningún problema, así que eso es bueno, no tenemos discusiones, todo, no, la pasamos muy bien y a mí me gusta mucho no solo trabajar con ella, sino que, bueno, la disfruto mucho como actriz, como comediante, con el rol de la comedia, así que, bueno, estoy muy contento y con todo el elenco, que son casi todos o todos amigos y, bueno, tenemos un elenco muy lindo en lo humano y en lo artístico, así que estamos felices. ¿Y cómo viene la relación con Luisa? Esto de trabajar con Luisa, no sé cómo la quieras llamar, ¿no? Luisa. Objeto volador identificado, no sé, no sé qué decir. No, está bien, no, Luisa es un gran atractivo que tenemos en la obra, la mona y, bueno, que los chicos se divierten mucho, mis hijos son fanáticos de Luisa y van al teatro para verla a ella, de Baltasar, igual cuando se le acerca medio como dice hola, no se le quiere acercar mucho, pero está metida dentro de la comedia de un bodevil y, bueno, tiene mucha participación, así que, sí, en lo que va a quedar de la temporada la vamos a ir conociendo un poco más y conociendo verdaderamente. ¿Y cómo reacciona, Pedro? ¿Cómo reacciona la gente cuando la ve a Luisa? Y tiene la primera aparición de Luisa, es todo con una música medio de suspenso, que es una música, bueno, que yo saqué de King Kong como para tener una símil, y tiene como un golpe que los que están en primera fila, hoy le dije a Hernán, que es el que trabaja conmigo en redes, ahí que hace toda la parte de internet, que grabe la primera fila porque, viste, hacen como un susto porque le levanta la mirada y es muy divertido y después, bueno, tiene muchas situaciones muy divertidas para los chicos que se mueren de risa, bueno, situaciones con Diego Ramos, conmigo, con Fonsi, así que está muy divertido. Es increíble, estamos viendo imágenes del saludo, que sale y saluda con ustedes, ¿no? Es genial, Luisa, ahí saludando, que hace el bailecito, ¿no? Estamos viendo... Perdí. ¿Nos escuchás, Pedro? Ahí sí, se va, va y viene, ahora se levantó viento y por eso va a ir. Acá nuestro productor, que no es el enmascarado, que es el más malo de todos, uno que no es tan malo pero está prendiendo, dice, ¿fue del potro a ver la obra? ¿Quién es el productor en este momento? Jesús. Un nuevo productor que ahora todavía es Jesús, dentro de un mes va a ser el demonio. Jugas. Ok, está ahí, está ahí, está ahí. ¿Todavía es Jesús? Está bien, no, yo no lo vi a Del Potro. ¿El que fue Delpo o no fue? No, no, no lo vi y no creo que pase desapercibido del potro en Carlos Paz, digamos. Ya lo invitaron. Dos metros diez, no, está invitado siempre para venir, pero no sé por qué tendría que venir, por qué tendría que venir Del Potro, no lo sé. Y porque Jujuy está muy enamorada, nos lo dijo hace dos minutos, si querés contarnos más, acaba de decirlo. Es más, ¿no viste la nota que pusimos antes de ir al móvil? Excelente, casi, casi entro, pero... Contá lo que sabés, Pedro. Qué lindo que sos. No, no, no sé nada, es muy reservada Sofi, mañana va a estar cumpliendo años, así que ahí iremos viendo los invitados o los regalos que hay, pero... Y si no, no, no sé, ella se ve muy contenta, siempre de buen humor, contenta, pero no, no sé nada más de... Mañana es un día clave, digamos. Vos siendo hombre, él debería viajar para el primer cumpleaños, o no, estás recién estrenando, amor. Pero es en plena temporada, se lo festeja después en la intimidad, con que le mande un par de flores y bombones a Dios. Ay, qué es apegada, Barbie. Bueno, es que queda muy expuesto, ¿no te parece en plena temporada? Bueno, si no quiere quedar expuesto, que no se haga con ella. Claro. Ah, muy bien, claro. Yo lo único que sé es que Sofi volvió hoy de Buenos Aires, que se fue, bueno, se llevó a los lunes, creo que tiene algún trabajo o algo, pero no sé mucho más si tiene algún trabajito que hacer. Sí, Marce, ¿qué vas a hacer? Bueno, quería pasar desde el potro a tus amigos Sabrina Rojas y a Luciano Castro. Quería saber si te sorprendió la separación. Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, me sorprendió a mí, me sorprendió, yo con Luciano siempre tengo una linda amistad, con la familia, las dos familias nos hicimos muy amigas y de compartir mucho, así que bueno, sí, me sorprendió, hablé con Lu un poquito y después, bueno, hablaremos más en profundo cuando vuelva y cuando nos encontremos tomando algo, ¿no?, cara a cara y no tanto por teléfono y esas cosas, pero bueno, obviamente lo que dije siempre, le deseo lo mejor a los dos, los quiero mucho a los dos, con Luciano hemos tenido una linda amistad después de trabajar juntos y el año pasado fundamentalmente nuestras familias compartieron mucho, nuestras hijas son muy amigas y se adoran, así que bueno, ojalá que todo sea para mejor. Seguramente, sí. Pedro, queremos que invites a la gente, ¿qué días están?, ¿qué horarios?, ¿en qué teatro?, que no se pierdan, locos, por Luisa. ¡Uy, de nuevo! ¡Ay, no, chicos! ¿Qué pasó? ¡Qué día, eh! ¡Mamadera!